¿Podrá llegar a los 1500 likes, mi rata satánica, robotín? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2, modo historia, episodio número 2 Bien chicos, en el episodio número 1 derrotamos a Raditz, ¿vale? Hemos hecho las misiones secundarias, hemos hecho todo el contenido que dije que iba a eliminar Y ahora nos toca ir con el Kai anciano y he seleccionado continuar por la tierra Ese pregamino muestra donde ha habido otro cambio en la historia, ¿vale? Cuando, es cuando los Saiyans, Nappa y Vegeta llegan a la tierra, ¿vale? Me voy a poner la webcam porque veo que no está puesta Ahora, mejor Bien, esta vez son dos Saiyans, ¿eh? Todo un problema, ¿no te parece? Últimamente estos cambios son más frecuentes, ten cuidado ahí fuera ¡No, ni! ¡No, ni! ¡No, ni! Vale, este cambio es realmente fastidioso Es una de las misiones más difíciles del juego Bueno, del juego no, de la fase principal ¿Por qué? Porque no tenemos estadísticas, no tenemos ki Y derrotar a los monos aquí cuando la gente no juega mucho, año 762 O no tiene mucha experiencia Sí que es verdad que cuesta Te quedas atascado Sobre todo si no tienes mucha noción del juego Madre mía, Vegera Me gustan esas poses Me gusta I like it I like this pose Defensa de tierra contra Saiyan Este es complicado, complicadete Vale Pero bueno Me lo voy a pasar enseguida Además con el Super Saiyan Legendary Mira, con que le tiré un rugido gigantesco Creo que lo he terminado, eh Pero no voy a hacer tal cosa Me tiré la ráfaga de rayos El Kamehameha por 10 Madre mía, si con el Kamehameha por 10 ya lo he reventado Si con el Kamehameha por 10 ya lo he reventado ¡Nuñi! ¡Naruto Sasuke! ¡Fuera! Mira, casi te rompo la resistencia Nos hemos pasado lo que viene siendo La misión Antes de que terminen los diálogos Eso es por la vida que tengo Vegetta Mira que cara de malvado Vale, algo pasa Esa energía es de alguien muy fuerte Pero me resulta familiar Ese debe ser de Son Goku Ya era hora de que llegase Pero hay algo extraño ¿De quién es esa otra energía que se acerca? A ver si va a ser Towa Siento algo además de la presencia de Son Goan Sea lo que sea Está frenando a Son Goku Y los demás no pueden aguantar mucho más Ojo, cuidado, eh No tenemos elección Busca una apertura Y ve a buscar a Son Goku Oh mamá Ahora la historia sigue Nos pone continuar Obviamente O siguiente Nos pone siguiente Y la historia continúa ¿Vale? Continúa con los monos Continúa con... Bueno, hasta que terminamos la saga de Saiyan Y pasamos directamente A lo que viene siendo Namek ¿Vale? Esas partes de aquí no las corto ¿Vale? Porque Esa piñón Turles El otro Saiyan Y... Vamos a tope Este diseño de Goku A mí me gustó mucho Este diseño de Goku A mí Me encantó Tarles lo mismo No va a durarme nada No va a durarme nada Es más Voy a recargar el Ki Voy a recargar el Ki Y le voy a tirar un Kamehameha por 10 Que lo va a dejar doblado Vale, ahora básicamente Nos acompañará nuestro patrullero De Dragon Ball Xenoverse 1 En caso de que tuviésemos datos ¿Vale? Yo sí que tenía datos Del Xenoverse 1 Por tanto El patrullero va a aparecer Ahora mismo ¿Me recibes? Mi camarada se dedica a tu ubicación Es Trunks del futuro Tú eres un adversario peligroso Necesitarás trabajo en equipo Para vencerlo Hombre, no lo creo, eh Me llamo Tarles Te he visto combatir Ha sido un buen Adversario Ponía No me ha dado tiempo a leerlo Ahí viene nuestro patrullero Del Xenoverse 1 Viene a ayudarnos Hay como un No sé si llamarlo crossover Pero hay como un Hay como una fase En la que sale el patrullero Del Dragon Ball Xenoverse 1 ¿Vale? Y obviamente El del 2 El que nos hemos creado Eso hizo el juego a la salida Muy emocionante Muy, muy emocionante Vamos a continuar Porque hay más partes de la historia Vamos a ir rápido Así podemos hacer Muchos episodios Muy intensos Y con más contenido Dentro del episodio Que es lo que mola Lo realmente épico ¿Vale? Y Esta parte A mí me gustó bastante Esta parte Se ha marchado Pero ¿Quién era? En fin Ahora no tenemos tiempo De ponernos a pensar en eso Tenemos que llegar rápido A Saison 1 No sé quién eres Pero te doy las gracias Me has ayudado mucho Dice Goku Aquella enorme energía Que detecté Ha desaparecido Debo apresurarme Uff Oh ¿Quieres venir conmigo? Oh mamá Yeah Uy Ha hecho una cosa rara Con el cuello Goku ¿No? Ha salido de repente Con el cuello Mi intención en este gameplay Es eliminar a los Ozarus ¿Vale? No sé si va a ser posible Eliminar a los Ozarus Espero que sí ¿Vale? Vale Brutalidad Saiyan Sin límites Aquí ya la pelea va más avanzada Nappa Pues ya le han hecho daño Chao Supongo que ha muerto Tenchihan también Yamcha también Y viene Goku Y viene Goku cuando quedan Pues bueno Pues Krelin Y Gohan ¿Vale? Está aquí Son Goku Y mi personaje Krelin Quédate atrás Otosa Esta escena me encantaba Esta escena Y esta también Obviamente Es brutal esta escena Vale Mientras Goku y Vegeta Pelean Nosotros entretenemos La pelea Con Nappa ¿Vale? Nappa Que Obviamente Se va a ir Al carrer De hecho Ya se ha ido Al carrer ¿Vale? De hecho Nappa Ya se ha ido Al carrer Y ahora Si que podemos Buscar a Vegeta Dejar A Vegeta De tonterías Se ha parado Vale Y ahora Continuamos Con la historia Ahora Creo que es Cuando se transforma Nozaru O cuando Nappa Me tira Me lanza algo Nappa Continúa Vale Me lanza algo Lo sabía Uff Garricorn Y Kamehameha Esta parte Es brutal Es que estas escenas Si saliesen mejoradas Y con choque de poderes En Xenoverse 3 Serían Realmente brutales Serían escenas Realmente brutales No se porque no lo hace Dimps Pero bueno Ahí tenemos a nuestro personaje Otra vez Bastante tocado Diría yo Bastante tocado Por la Por lo que nos ha ofrecido Nappa La habilidad que nos ha ofrecido Nappa Y ahora se vendrían Los Ozarus Ahora se vendrían Los Ozarus Super Saiyan Legendario Va a probar El poder De los Ozarus Aún tenemos tiempo Para completar Los Ozarus Algo Realmente Increíble Y realmente difícil Pero como ya digo Tenemos el nivel Al personaje A nivel 99 Porque lo subimos Con Tosok Lo subimos de forma legal Y creo que no tengo Creo que no tengo Atributos puestos ¿Vale? No lo sé Creo que no tengo Atributos puestos Yo juraría que no Juraría que no Pero todo es mirarlo ¿Vale? Todo es mirarlo Esta parte Esta parte Obviamente En la historia Es un poco trambólica Porque se supone Que aquí Nappa Está muerto ¿No? Que Vegetta Lo mata Se supone Entonces Esta parte Es un poco Un poco trambólica ¿No? Por así decirlo Porque Gran Mononapa Y Gran Mononovegetta Yo no recuerdo El Dragon Ball Z Haberlos visto Pero A lo mejor Me equivoco yo No lo sé No lo sé Se han cambiado Las tornas Vale Transformación En Gran Mono Vamos a ir Primera por Nappa Y luego por Vegetta ¿Vale? El orden sería Primero Nappa Y luego Vegetta Y esto Lo voy a acabar yo Enseguida Porque le voy a dar Dos hostias Y le voy a quitar El escudo Es más Me voy a ir para atrás A cargar el ki Me ha dado Vegetta Me voy a cargar el ki Porque le voy a tirar Un Le voy a tirar Un rugido Pero antes Le voy a tirar Un Kamehameha Vale Ahí va el rugido A ver si me lo cargo De una Sí Lo sabía De una Esto es lo bueno De tener un personaje Equipado a full ¿No? Bueno a full Con buenos trajes Y con nivel 99 Sin ni siquiera Las estadísticas Lo miraré Porque creo que las estadísticas No las tengo subidas Mismo proceso Vale Nos ha dado Que nos dé un poquito Que no pasa nada No le he dado ¿Qué es eso? Que raro Que raro Juan Yo iré contigo Ay Madre mía Los tres mosqueteros Recargo Recargo Hacia arriba Me tira la roca No me da Y ahora Obviamente Ahora sí Ahora sí Vegetta Te vas al carrer Como un Saiyan De la Saiyan Squad Un Saiyan Saiyajin Saiyajin Yoneante Saiyajin Saiyajin Yoneante Mi cola Esa parte Es realmente épica Vale Voy a dejar la cinemática Para que la veáis Creo que hay cinemática Debería de haberla La hay Tenemos sangre Hemos acabado tocado Arigatuna 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 Bien Vamos a ver un bonus Que está bastante Bastante currado Y que Es muy épico Este bonus Vale Vais a verlo Y es muy Creo que está aquí el bonus Al terminar Hola de nuevo Aquí nos comentan Bien hecho Cerebro que estés de vuelta Aquí viene Trunks Xeno Vale Trunks del futuro Pero es Xeno Trunks Vale De Super Dragon Ball Heroes Algo que me parece Realmente increíble Aunque Deberían haber metido Más personajes Xeno aquí En Xenoverse Ya que es el Xenoverse Podría haber metido Más Xenopersonajes Pero No ha podido ser Este es nuestro patrullero Del Xenoverse 1 Madre mía Brutal Brutal Bienvenido tú también Sí ha sido duro Lo siento He fallado en mi misión No te preocupes por eso Si fueran fáciles de atrapar Ya lo habríamos hecho Creo que Procede a hacer una presentación formal Ah sí Es cierto Me alegro de conocerte Me llamo Trunks Estoy al mando De la patrulla del tiempo Por así decirlo Aquí mi colega Hemos estado Usando los pergaminos Para realizar misiones especiales Pero últimamente Han habido muchos cambios En la historia Así que andamos cortos De personal Por eso he tenido Que pedirles ayuda A ti y a Kai Anciano Esos dos Me han dicho Que eres bastante competente Al parecer Eres algo extraordinario El Kai Anciano Admira mucho El modo en el que Completas una misión Tras otra Ya basta No le conviene Escuchar tantos halagos Después de todo Yo nunca he dicho Nada parecido Todavía tienes que mejorar Mucho Recluta Eso no es verdad Has estado haciendo Un trabajo excelente Para ya con eso El Anciano se vuelve loco Pues si La historia vuelve a la normalidad Pero quedan demasiadas anomalías Porque Porque está apareciendo gente De repente Fuera de su tiempo y lugar Esta vez se me han escapado Pero he visto Lo he visto antes Son ellos Los dos a los que perseguía Son los responsables de esto Reclutan villanos Diferentes De diferentes edades temporales Y los usan Para sembrar el caos ¿Y quiénes son Esos culpables De los que hablas? Son habitantes del reino De los demonios Que han llegado De un futuro lejano Para robar energía Del pasado La maldición La malvada científica Towa Y su admirable creación Mira Towa y Mira ¿Vale? Y esta es la escena bonus Que os quiero enseñar Antes de despedir el vídeo Obviamente Está bastante bien Que hagan estas cositas Tenemos a Tarles Destornado en la ciudad Obviamente A Slug Os dije que no actuarais Por vuestra cuenta Lo que yo hago No es asunto tuyo Madre mía Que borde Lol No me acordaba Del Super Saiyan Enmascarado Es un poco trambólico Pero me sirve Vale Esta es la última escena Que vamos a ver Vale En este episodio Episodio 2 cargadito Os he hecho el episodio Cargadito O sea Es decir Ha estado bastante bien El episodio Bien Esta ciudad me encanta Anotación Esta ciudad me encanta No me des órdenes Mira No recuerdo haber acertado Nunca ser tu la callo Solo estoy cooperando contigo Para vengarme De ese mocoso Saiyan Por eso Esto Pero eso es todo A ver que nos comunica Vamos Vamos No debemos pelearnos Entre nosotros En fin ¿Tienes lo que te he pedido? Si Aquí tienes El reino de los demonios Ha amplificado Sus efectos El que come del fruto El árbol de poder Gana un poder increíble Podría pasar a Kakarot De un solo golpe Bien Ya sabes que hacer ¿Qué será? Deberías reprogramar A esos dos Así está bien Mira ¿Para qué molestarse? Están sembrando el caos En toda la historia Por sí mismos Además lo tengo todo controlado Con el Super Saiyan Enmascarado No te jode Bien chicos Pues al parecer Hasta aquí el episodio Número dos ¿Vale? Si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y recordad Que tenemos las redes sociales Tenemos Twitter Twitch Mixer Para que me sigáis Por si me queréis ver en directo En algún que otro gameplay Nos vemos En el episodio 3 Si petáis al botón de like Recordad Robotin quiere que lleguéis A 1500 likes Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!